9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Este 9 y 10 de abril los invito a que le caminemos a las víctimas. Juguémosle a la paz atendiendo a nuestras víctimas el miércoles y jueves 9 y 10 de abril en el recinto del Senado de la República, el foro en favor de las víctimas de la violencia en Colombia. No más víctimas, merecemos la paz.